Te quise con ternura y te fuiste mala mujer Salud hermano, salud hermano Somos los auténticos del sabor El orgullo chancho marino Somos invasión amazónica Claro que sí Pero que tanza ahora Cardino Ruiz Osalo, osalo, osalo Tantas noches he llorado Tantas noches sufri por ti Yo te quise con ternura Y te fuiste mala mujer Cuantas noches he llorado Recordando tu traición Abrazado a mi almohada No te pude olvidar Y para librería Santa Marina Con cariño Vamos a disfrutar y a gozar Este tremendo gran exitazo 2021 Con sentimientos No te pude olvidar No te pude olvidar No te pude olvidar Es difícil para mí Y no Para todos los enamorados Para todos los corazones decepcionados Sin llorar Sin llorar Ricarnito Ruiz Somos los auténticos del sabor Y para Academia Cuantas noches he llorado Tantas noches sufri por ti Yo te quise con ternura Y te fuiste mala mujer Cuantas noches he llorado Recordando tu traición Abrazado a mi almohada No te pude olvidar Salud por ella Aunque más vale Y tantas noches he llorado Recordando tu traición Abrazado a mi almohada No te pude olvidar No te pude olvidar Dicen los carritos Que te vaya bien No te rogaremos Para todos los amores decepcionados Chachamayo Somos el orgullo El orgullo chachamayo ¡Claro que sí! ¡Invasión amazónica! ¡Y salón! ¡Sentimiento, sentimiento!